¿Qué es la poesía? La poesía es totalidad hecha palabra, es la fuerza verbal más hermosa, es canción, es música. La poesía es al mismo tiempo una fiesta perpetua del idioma, del lenguaje. Es todo, es decir, yo no podría concebir la vida sin la poesía. El que no tiene poesía dentro se vuelve un zombi. Es que la poesía es la identidad de los pueblos, es la identidad del comportamiento bueno, del comportamiento malo. Uno es el ser más normal, el poeta es el ser más normal. Los anormales son los otros, los que creen que somos anormales. La poesía es la vida, es la fiesta, pero sobre todo es la suprema expresión de la palabra. Este poema se lo dediqué a la memoria de Jean Paul Sartre. Cuando yo tenía 17 años leí las palabras y ese libro me impactó. Cambió mi vida para siempre. El poema se llama Las palabras. El niño Sartre me enseñó su parábola una noche, a través de millares de piedrecitas plateadas. No cabía en mi cuerpo de 17 años tanto júbilo claro y oscuro y culminante. Cada palabra de las palabras era una piedra de plata, pero también una gota de lluvia, una brasa en la nieve y una uva. Al amanecer estaba embriagado de campanas. Gracias. Gracias.